de los barrios y dice así ¡Cumbia! Gabriel Hernández y toda la banda solidera ¡Sigue la cumbia! ¡Jugue! ¡A ver, sabor! ¡Cumbia! ¡Sabrosito! Ya todos los chamos sonideros de mi barrio primero sé que no hay sonido está tocando ¡Cumbia! Como si era ese trompeta en la cubierta está sonado con besos y sabrosos es oído una pesita ¡Está con mierda buena! ¡Cumbia! ¡A ver, sabor! ¡Sigue la cumbia! ¡Y todos a bailar! ¡Gabriel Hernández! ¡Está en la cumbia! ¡Y toda la banda solidera! ¡Y todos a bailar! ¡Sacrosito! ¡Sigue la cumbia! ¡Jugue! ¡Sigue la cumbia! ¡Sigue la cumbia! Ya todos los chamos sonideros de mi barrio que tienes seco y el sonido está tocando ¡No, no, no! ¡Sin a sin trompeta en la cubierta está sonado! Con besos y saludos sonido una pesita ¡Está con mierda buena! ¡Está con mierda buena! Come los barrios Come los barrios Y vamos a bailar Gabriel Hernández Y toda la banda Solidera Sabrosillo Con sabor Quiero ver las faunas De toda mi gente Palmas arriba Palmas arriba Quiero ver la bulla de mi gente Hasta allá son los más perdidos Vénganse para acá por favor No los quiero tener hasta allá Vénganse para acá los que están echando desmar En esta noche ¿Qué pasó? Aquí estás ¿Quieres echar? Órale pues ¿Dónde está mi gente? ¿Le quiere echar bulla en esta noche? ¿Quieres escucharlos? Una Dos Tres Esa bulla Vamos a continuar con la cumbia Seguimos con la música Les vamos a presentar el videoclip De este tema que se llama Llegaron los sonidos Por favor Ahí en la pantalla Y vamos a bailar Dice Visítela a través de redes sociales Se llama Llegaron los sonidos A los Estados Unidos Y dice Por favor Gabriel Hernández Y toda la banda Son liderazgo Sí, 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 sí Sí, sí, sí La querida Llegaron los sonidos Llegaron los sonidos A los Estados Unidos Llegaron los sonidos Llegaron los sonidos Ya trabaja con sesinos Y dice con sabor Gabriel Hernández y toda la banda son liberadas con sabor con sabor con sabor es la cumbia que le gusta mi mente y los de ellos se mueven para que gocen mi cumbia que es independiente mi sonido sí que suena muy potente y con sabor Gabriel Hernández y toda la banda son liberadas es correcto que la cumbia sí, sí, sí y otra vez Gabriel Hernández y toda la banda son liberadas llegaron los sonidos contestando con su ritmo llegaron desde Puebla de mi puerta querida llegaron los sonidos a los Estados Unidos y cada sonidero ya trabaja con su estilo y dice ¡Jumbia! ¡Abracito! ¡Bruy! La cura que le gusta a mi gente Y los sellos ya se mueven diferentes Para que goce mi cura que se te vende Mis sonidos y casanos muy potentes Gabriel Hernández y toda la banda son liderazgo Te recomendamos buscar esta canción a través de las redes sociales El video clip oficial Llegaron los sonidos Gabriel Hernández y toda la banda son liderazgo Vamos a continuar con más música Más música que ya tenemos lista para toda mi gente Y mi gente, mi gente hermosa, mi gente bella de esta noche No escucho la bulla en esta noche ¿Dónde está la familia Adán? Eso chingados Vamos a seguir bailando la cumbia sonidera Mi querido Alex Hernández Vamos a seguir bailando Y también nos faltó, ¿dónde está la familia Martínez? Eso, y esto se llama Cumbia de la selva, cumbia de la selva Dice Gabriel Hernández y toda la banda son liderazgo Sabrosito De la cumbia de la selva ¡Cumbia de la selva, cumbia 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 de ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!